Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. La fase de leyendas ha sido una completa locura, pero quedan los play-offs y los más difíciles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si acertamos al ganador. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Menuda fase de leyendas al final! Nos hemos estampado con todo el equipo, pero oye, luchando hasta el último día, el último mapa y las últimas rondas. God, Andrinos, sorpresas, ¿no? A ver, nos hemos estampado con todo el equipo, nos hemos estampado con un equipo. Aquí el señor que lleva tres días diciendo las cuentas al salir, que de la cara, arroba Andrinos. La verdad es que yo pensé que iba a hacer un mejor papel Liquid, pero también es verdad que Faze y Vitality se estamparon, que no contábamos con ello. Yo creo que nadie de aquí, de los que estamos aquí, contábamos con ello. Y bueno, la verdad es que yo pienso que ayer Liquid, por lo menos, era salvable. En el último mapa empezaron 3-0, pero trolearon y pudieron, para mí pudieron ganar, para mí pudieron ganar. Pero, como está lleno de sorpresas este Major, pues nos topamos con otra. O sea, Faze-0-3, Vitality-1-3, es genial, último día, ¿eh? Bueno. Es que, de hecho, cuando hacíamos el pick-in de la fase de leyenda, decíamos, a ver, es muy complicado, es muy igualado. Hay muchos equipos de grandísimo nivel, pero muy mal se tiene que dar para que, por lo menos, cinco nos saquemos. Claro, es que te vienen estampadas de esta índole y, bueno, a ver. Bueno, de hecho, según he visto, entre los pros de los pronósticos, entre Caster, gente de Twitter y tal, solo han acertado como 4 de 30 el pick-in, o sea, es una absoluta locura. Oye, como siempre, chicos y chicas, lo intentamos, lo intentamos hacer lo mejor posible. No se ha podido dudar, pero, oye, aquí me gustaría hacerlo diferente, ya que no vamos a conseguir el diamante, desgraciadamente, pero, oye, lo vamos a intentar para aquellas personas que lo puedan conseguir. Andrinos, Got, vais a hacer cada uno un pick-in. Vale. Vale, yo tengo la muñeca caliente. ¿Quién quiere empezar? Venga, goto. Venga, lo he dicho yo. Yo vengo juguetón, aviso, o sea, sí. Ya el diamante no lo tenemos, vamos a... Tú haz lo que creas. Venga. O sea, ya lo que... Vale, el primer cuarto de final lo va a ganar Outsiders. Perfecto. O sea, además, en la fase de actriz antes ya le he metido creo que fue 16-2 o algo así a fanático. 16-1 fue una paliza tremenda. Sí, sí. Y creo que aquí van a seguir. En el Mound Club Nine tengo dudas, pero creo que gana Club Nine. O sea, tengo dudas porque creo que está jugando muy bien Mound, pero Club Nine es superior. Spirit ha terminado ya de trolear. Ya a partir de ahora juegan ya los equipos serios, así que pasa Heroic. Y aquí viene el triple. Yo creo que gana Fulia. Con el público tal y como va a estar, por el nivel al que vienen, Naby está dejando alguna duda. No es el equipo que aplastaba antaño. Ayer incluso se dejó en el partido contra Big algunos tramos de partidos en los que empezaban otra vez a jugar lentos porque tenían muchas dudas. Creo que ahí Fulia la puede preparar. Por arriba gana Club Nine. Aunque va a ser un partido muy igualado. Ya sabemos que los equipos de CIS se conocen mucho y salen derbys igualadísimos. Abajo gana Fulia. Y la final la gana Fulia. O sea, ¿tú crees que Fulia se lleva el tercer Major para Brasil en su casa? Sí. Viendo, es lo que digo, viendo cómo está el público, viendo que están jugando muy bien, creo que les va a dar ese toque de que si los partidos acaban siendo muy igualados van a tener un extra. Me parece un triple. O sea, me parece que no son los favoritos o no deberían ser los favoritos. Pero si tiene que ganar un Major un equipo brasileño, el 10 hoy y este es el Major. Ok, ok, ok. Bueno, Andréinos. Me gusta, me gusta lo que dice, pero yo voy a tirar otro triple. Outsiders, Fanatic, gana Outsiders. Como bien dijo Gote, ya les metieron una paliza en la primera fase. Mouth, Cloud9, también estoy de acuerdo. Pienso que va a ganar Cloud9, además contundente. Aunque Mouth venga bien. Yo aquí me voy a tirar el triple, voy a decir que va a pasar Spirit. Para mí, ayer jugó muy muy bien, jugó a gran nivel. Y pienso que pueden ganar a Heroic. El partido creo que es más igualado de lo que se piensa. En Furia Navi, si bien es cierto que, joder, factor cancha, ya vimos ayer que, bueno, los brasileños obviamente iban con Liquid a full. Joder. Y creo que en algunas rondas se notaba. Y no sé si al dueño de Spirit cuando metieron en la ronda la buchearon. Sí, 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 empecé a celebrarlo y sí, sí, sí. Yo lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. El factor cancha es cierto que está ahí. Pero pienso que va a ganar Navi. Ojo a la semi del CIS, eh. Y... Eh... Me lo voy a tirar de nuevo, claro. Eh... Pienso que por arriba paga a Cloud9. Y pienso que Spirit le hace upset a Navi. Bueno, bueno, hostia. O sea, así se juega en... Pero ¿tú vas a apostar a esto? Eh... Ni de casualidad. A Spirit contra Heroic, sí. Y cuando palme, pues ya la otra no va a dar lugar. Claro, claro, claro. ¡Marabuena al siguiente! Y pienso que el campeón del Major va a ser Cloud9 contra Spirit. Ok, me toca a mí. Venga. Tú puedes poner a Navi campeón ya si quieres, si el resto no lo inventamos. Así lo dejo. Yo creo que gana Cloud9, tío. No sé por qué, tengo el feeling. Había mucha gente metiéndoles mierda en la primera fase porque empezaron flojos. Sí, sí, sí. Y que ya no estampa lo que eran, que no sé qué era. Todo el mundo es que va a ganar Cloud9. Yo creo que ni tanto. Bueno, no sé si todo el mundo, tío. Pero en plan... Que siempre suele pasar esto. El equipo que pasa a 3-0 no suele campeonar, eh. Muy pocas veces campeonas. Te ha salido 3-0 de esta fase, eh. Sí, sí, sí. Y encima fuimos muy criticados por poner a Cloud9, eh. O sea, en plan... ¿Pero cómo ponéis a Cloud9? ¿Cómo ponéis a Furia? Es que encima... Es que hemos palmado acertando dos equipos que en teoría no iban a pasar, eh. Ya. Porque... Joder. Y solo dos del 3-0, eh. Sí. Bueno, Ence, que mucha gente lo puso. A mí Ence se me... O sea, yo dije que a mí en mis predicciones me salía que llegaban al último día y que ganaban 3-2. Bueno, ayer contra Mouz no pudo ser porque, joder, Dexter se hizo 30 y pico en el último mapa. No pudo ser, pero estuvo muy, muy igualado, eh. Sí, sí. Muy, muy igualado. Sí, 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 sí. La verdad que a mí Navi me genera demasiadas dudas, eh. ¿Sí? Demasiadas dudas. O sea, si te fijas los partidos que ha ganado, los ha ganado no muy sobraos, ¿vale? Salvo, salvo, bueno, contra Big. Pero es que, si te fijas, eh, pierde... A ver, ¿cuánto aquí me ha perdido? Pierde contra Liquid 16-14, pierde contra Clownet 16-14, contra Vitality... O sea, es que se han podido ir 0-3. O sea, quiere decir, vale que se han clasificado, pero es que se han podido ir 0-3. O sea, porque si Vitality en el primer overtime mete el punto de mapa que tiene, eh, vale. Igual pudieran haber pasado otras cosas, pero realmente pudo ser 0-3. Porque salieron, eh... Bueno. Al final fue 3-2, pero cuidado, eh. A lo mejor si Navi se hubiera enfrentado a Sprout y no en IP, hubiera buscado. Ya, la verdad que sí, hostia. Pues nada, chicos, últimas palabras cada uno de lo que ha sido este Major y lo que esperáis que se venga a partir del Major. Que nada, ¿no? Que hemos sufrido en la fase de leyendas la máxima igualdad que está habiendo en este torneo, que yo creo que nos lo estamos pasando muy bien y que, joder, por fin yo creo que vamos a tener un Major en el que no gana uno de los favoritos y eso es una grandísima noticia. Pues yo creo que, bueno, como bien avisamos los tres, además, desde el primer día iba a ser el Major más difícil de pronosticar. Creo que así ha sido, ¿no? Y bueno, creo que ya en esta fase ya, bueno, nos queda disfrutar, aparte de intentar conseguir la mejor medalla posible. Que no nos den la de chocolate a poder ser. Y bueno, que gane el mejor y estoy seguro que todos los partidos van a estar súper bien para verlos, vayáis, sobre todo la final. Voy a hacer la última pregunta. ¿Creéis que va a salir Source 2 antes de que acabe el año, sí o no? No. No. Vale. Muchas gracias, chicos. Contundente, ¿eh? Hostia. Pues nada, ahí lo dejamos, chicos y chicas. Como siempre, tenéis todos sus enlaces de redes en la descripción. Espero de corazón que hayáis disfrutado el Major con nosotros. Espero que tengáis la mayor de las suertes para conseguir ese diamante. Y nos vemos en el siguiente Major, que será en... París. ¿Qué sabe? París. 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 Pues nada, nos vemos en París y a lo mejor también en ese evento. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.